Criendo sin verga, se talaba una puta verguita el wey No, culero Bueno, bueno No, pero ya te mató Baby Diva Baby Diva La Baby, wey La Baby Chale Ni siquiera fue la Diva completa, wey Ah, maldición Le vi un puto jecho de esa pendeja De esa pendeja se va a tragar algo Oh, te lo traga a este papi Te lo tragaste, mijo Aguas con el loot y el ringhard Agua, mijo Agua, estás viendo Mijito del ringhard, por eso me cuidé Este llegó el deljazo Yo estoy buscando